Valledupar Fútbol Club igualó uno por uno con la Unia Autónoma en el Estadio Federico Serrano Soto de Riuacha por la tercera fecha de la Copa Postobón. La Autónoma, que presentó una nómina de jóvenes en su mayoría, anotó el primer gol a los 20 minutos por medio de James Castro. Ya en el segundo tiempo se equilibrió el marcador cuando el juvenil Víctor Plata anotó a los 55 minutos del partido a favor de los verdiblancos. Con este empate los de Arrieta suman cuatro puntos en la tabla del Grupo A, que lidera el Junior de Barranquilla con seis puntos. En la próxima fecha, el 9 de julio, el Valledupar recibirá en su nueva casa en Riuacha al Barranquilla Fútbol Club desde las tres de la tarde.